Hola amigos, yo soy el Ivan y te doy una vez más la bienvenida a mi canal de Yo Supero No te vayas que después de la intro comenzamos con un nuevo video en un nuevo año Paciencia Hoy hablaremos de la paciencia Y paciencia es lo que necesito yo para grabar un video La paciencia amigos míos es muy, muy, pero muy complicada Cuando más la necesitamos es cuando más se pierden nuestras vidas Cuando estamos a punto de entrevista de trabajo y necesitamos estar pacientes y calmados es cuando más locos estamos O cuando nos encontramos en medio de una discusión con nuestra pareja y queremos tener paciencia para no matar a alguien O en una cola cuando estamos aburridos Cuando más la necesitamos es cuando menos la tenemos Y además, cuando tenemos poca paciencia nos ponemos histéricos, nos ponemos acojonantes, nos ponemos pesados En fin, un desastre total todo lo que hacemos Y por eso he reunido algunos consejos para hoy hablar de cómo mejorar nuestra paciencia Comencemos Siempre, siempre que estamos impacientes hay por detrás una mala idea en nuestra cabeza Recuerda para que veas que todas las veces que has estado impaciente has estado pensando en algo malo Por ejemplo, que vas a perder el bus o que no te van a dar el trabajo que quieres O que vas a sacar una mala nota o que vas a perder tu relación Siempre una idea negativa Así que como estés impaciente, respira en profundidad para que momentáneamente elimines esa mala idea Y con ella, den paciencia Ligan, con estos ejercicios de respiración vas a relajarte y tener toda la paciencia del mundo Ok, 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 te sigo, te sigo entonces, a ver Espera, 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 espera Respiro profundo para adentro Sí, tienes que respirar profundo Pero por favor, continuemos A ver, ah, ok, seguimos entonces Para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí ¿Tengo que estar recto? Sí, Liban, tienes que estar recto Pero por favor, comencemos ya A ver, respira Sí, ok, lo siento, lo siento, lo siento de verdad Ya, ya, ahora sí, vamos a seguir ¿Listo? ¡Ay! Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico ¿El aire lo boto por la nariz? ¿O por la boca? ¡Uuuuh, Liban! Por la boca, el aire lo tienes que botar por la boca Pero vamos a comenzar ya Ah, ok, 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 ya, sí, vamos, vamos Tengo otra dudita Mira, tío, que te den bien duro Yo me largo de aquí, contigo no se puede Espera, pero Pero, nada, ningún pero ¡JÓDETE! ¡JÓDETE! Mira, respira profundo para que te calmes ¡Que te den loco! ¡Ah! Se fue Y creo que molesta ¿Por qué será? Yo sigo en lo menos ¿Cómo fue que digo que había que respirar? Profundo ¿Me puedes decir en los comentarios? Uno de los mejores consejos que puedo darte No solamente de este video Sino de muchos de los videos que he hecho Es que la vida tiene ya demasiados problemas Para aquellos nuevos que llegan Tomarlo con tanta responsabilidad Y ponernos tan impacientes Así que los problemas nuevos que lleguen Siempre y cuando puedas Tómalo deportivamente Ponle un poco de humor Sé creativo con ellos Y no te machaques Ni te amarques más Que tienes una sola vida Para estar impacientándote por todo Libán, por favor Acaba de arreglar el refrigerador ya No aguanta un día más Sin refrigerador en la casa Por favor, arréglalo Ya, mujer No lo digas más No seas pesada Cuando pueda Te dije que iba a arreglar El maldito refrigerador Uff Me voy para la calle Dios mío No hay paciencia Por favor, paciencia ¿No? Paciencia no Humor Ya sé lo que voy a hacer Hogar, dulce, hogar Al fin llego a la casa Y la puerta del refrigerador María, nos robaron la puerta del refrigerador ¿Tú has dado cuenta? No, mi amor No se robaron la puerta del refrigerador Lo que pasa es que como tú nos robaron el refrigerador Yo decidi coger la puerta Arrancarla Y coger la puerta De tabla de planchar Mira que bien le sirve A mí me encanta No, lo puedes creer Si te impacienta un problema muy serio Pon todo tu empeño En encontrarle 10 cosas positivas Ok Sé que me dirás que es imposible Que cómo le van a encontrar 10 cosas positivas A un problema tan grande Perfecto Es verdad Pero al menos 3 o 4 Te encontrarás Y es suficiente No para quitar toda tu impaciencia Pero al menos Para sentirte mejor Aprovecha los minutos de insufrible espera Para asuntos importantes Como por ejemplo Una entrevista de trabajo Para sacar o liquidar cuentas pendientes Revisa tu agenda Borra bielos de email Ponte las conversaciones pendientes Que tienes de Facebook Revisa y saca lo que sobra En tu mochila y tu bolso En fin Que estés sin hacer nada En esos minutos Que pueden en el futuro Definir tu guión A ver Aquí en el guión dice Que me siente Que tenga la capucha puesta Que empiece a sacar cosas De la mochila Pero esto no tiene sentido Esto no tiene ningún sentido Libán Lo que me diste de guión No tiene sentido Que el guión que te di No tiene sentido A ver Dame acá Mira para que ve A ver A ver Disculpa Este guión Es del video que viene Bueno a ver Vamos a improvisar Comienza ahí A ponerte impaciente ¿Cómo que impaciente? Impaciente Que te vence la paciencia Ponte impaciente Impaciente Más 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 impaciente Mucho más Mucho más Mucho más Ey Despierta Oye Despierta Lo habré matado Lo habré matado Ey ¿Y de qué me preocupo yo? Si pacientemente Te doy una patada Y salen 4 millones De personas Con ganas de hacer video Para que tú Así que uno menos Uno menos Para la competencia Gracias por morirte Ten siempre presente Que una larga caminata Está compuesta De pequeños pasitos No desesperen Lo que está sucediendo hoy Tiene que suceder No te impacientes Tu momento También llega Una cosa tras otra Que cuando lo queremos hacer todos Cuando queremos hacer muchitas ¿Qué digo muchitas? Muchas cosas a la vez Nuestra paciencia Pum Explota Y se va totalmente Del aire Con ella Vamos a ver Nosotros Mi amor ¿Tú sabes lo que dice En el libro que me prestaste? Que los hombros Podemos hacer más De una cosa a la vez Porque si no Cuidamos la paciencia Ay Mira Me voy dando al niño Mientras tú lees Que estoy recogiendo Tu regalo en el cuarto Que cuide al niño Mientras estoy leyendo ¿Puede que estoy concentrado En esto? Me sacas el vicio Me haces perder la paciencia Bueno Que estoy concentrado En el libro Para ponerme a cuidar al niño Pero mi amor ¿No me acabas de decir Ahora mismo Que tú podías hacer Más de una cosa a la vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bastante que lees Y te concentras Hombre Ya te digo yo Se impacientan por todo ¡Por todo! Hasta aquí el video de hoy Amigos míos En la actualidad Cualquiera puede tener Un móvil Y un móvil mover No te da la posibilidad De dejar atrás Cualquier impaciencia Al menos en algunos momentos En el móvil Puedes tener algún jueguito Que te entretiene Hacer un crucigrama Leer noticias O ir música O ver hasta una película Así que si estás Muy aburrido Impaciente Porque sucede algo Con el móvil Puedes hasta cierto punto Solucionar Un saludo especial Para Iber Rodríguez Y Anthony Linares Muchas gracias Por comentar mi video Y seguirme apoyando A los demás Que están viendo este video Dale me gusta Para que no estés tan impaciente Compártela A tus amigos impacientes Que te vuelven loco Y te desesperan Y suscríbete Por favor Suscríbete Que es muy importante Para que siga Creciendo El canal Nos vemos Muy pronto Como siempre El próximo sábado Los quiero Muchísimo Mucho Mucho Chao Chao E-I-E-I-O Chao 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 Chao